Saludos Gamers, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal de Stargin Games, yo soy Stargin y como siempre les traigo la información más calientita y relevante del mundo de los videojuegos. Así que sin más dilación comencemos con este resumen, finalmente se anuncia Nintendo Directo, será para el día de mañana. La revisión de Nintendo Switch ya se está agotando en muchas tiendas de Japón, finalmente ha llegado la demo de Code Vein a Playstation 4 y Xbox One. Echemos otro vistazo al gameplay en modo portátil de The Witcher 3 para Nintendo Switch. Ryo Hayabusa se une al plantel de Warriors Horochi 4 Ultimate. El top 10 de los videojuegos más vendidos en Japón el año pasado. Dave Bautista si va a tener presencia en Gears of War, pero no en la película sino en el videojuego Gears 5. Pequeña curiosidad, Yoko Taro estuvo a punto de cancelar Mira Automata porque no le gustaba levantarse temprano. Todo esto y alguna que otra chuchería en este video de noticias, así que destapa tu refresco, agarra tu botana porque estamos a nada de empezar. Sin más que agregar, comencemos. Arrancamos con una sorpresa más que agradable para los nintenderos, ya que el Nintendo Directo que tanto estábamos esperando en el mes de septiembre, ha sido anunciado el día de hoy para transmitirlo mañana, 4 de septiembre, para España será el 5 a las 12 de la madrugada. Dicho directo tendrá una duración de 40 minutos y tendrá como estelares a Pokémon Espada y Escudo y Luigi's Mansion 3. Con respecto a los horarios no necesito dar los de cada país, es muy simple, lo único que tienen que hacer es meterse la transmisión en vivo en estos momentos del Nintendo Directo, ya sea en la cuenta de Nintendo España, o en la de Nintendo América, o en la de Nintendo Japón en YouTube. Y allí mismo, en la transmisión, nos indicarán en la parte inferior izquierda de la pantalla, la hora exacta en la que en nuestro país va a ocurrir el directo. Más claro que el agua, imposible e inconfundible, así que, si leo comentarios tipo Starlin, ¿a qué hora es el directo en Júpiter? Eso quiere decir que no has visto el video. Pero tranquilos, no pasa nada por preguntar. En otras noticias, les recuerdo a todos, por si no han visto el calendario, que es 3 de septiembre. Starlin, ¿qué tiene de especial el 3 de septiembre? Bueno, el día de hoy ya está disponible en lanzamiento digital y en físico de Spyro, la trilogía remasterizada para Nintendo Switch. Y han decidido celebrarlo con un tráiler de lanzamiento. Por cierto, este juego también está disponible para el PC. Respecto a los detalles de este videojuego, deben saber que el archivo pesa en total 15 GB en formato digital, mientras que en formato físico se necesitará la descarga del día 1 de 8.7 GB, ya que han metido el videojuego en un cartucho de 8 GB. Por cierto, tanto Crash Bandicoot Dinseng Trilogy como Crash Team Racing pesaban menos de 8 GB, así que Activision no tuvo la necesidad de integrar un parche. Pero como el videojuego de Spyro pesa más, los de Activision no quisieron invertir en un cartucho de más capacidad. En otras noticias tenemos información que está confundiendo fácilmente a la gente, puesto que se ha confirmado que la Nintendo Switch Lite continuará utilizando el navegador NetFront Browser NX, el cual en su momento en pasadas versiones ha utilizado la Nintendo 3DS y la Wii U. Esto nos permitiría enlazar nuestras cuentas de Nintendo y compartir imágenes en las redes sociales disponibles. Pero no es un navegador al uso. Por cierto, también está implementado en la Nintendo Switch original y en la revisión. Ya por esta noticia muchos están creyendo que podrán ir a Twitch o a Pornhub, pero no, eso todavía no sucede. ¿Cuándo sucederá? Probablemente nunca. Probablemente mañana en el Nintendo Directo nos quieran dar la sorpresa. Aún así, las acciones de la compañía japonesa llamada Access, quienes proveen de este navegador a Nintendo Switch, han subido alrededor del 10% por dicho anuncio. Siguiente noticia, y sin salirnos de Japón, resulta que la revisión de Nintendo Switch con más batería está siendo esfumada de las tiendas de videojuegos japonesas. Ya en varios establecimientos se han quedado sin esta versión. Típico, un sistema con mayor rendimiento en muchos aspectos, y el principal de ellos es jugar por más tiempo. Lo hemos repetido hasta el cansancio, la revisión de Nintendo Switch no tiene más batería, es el chipset que mejora el rendimiento de la energía. Cierto, es el término correcto, pero aunque lo conozcas, la gente va a decir más batería, porque es lo mismo que decir que hace calor cuando sube la temperatura. Tú no dices en un día caluroso, oh, el día de hoy la temperatura está muy alta, o cuando dices, el clima está muy feo, en realidad es incorrecto. Deberías decir el estado del tiempo, pero son tecnicismos que para la conversación coloquial son chocantes. Lo mismo pasa con el asunto del chipset, que optimiza la distribución de la energía, por lo cual la máquina dura más tiempo encendida. No te vas a aventar todo ese santo rosario en una conversación coloquial, cierto entonces, por eso la gente le dice más batería. Fines prácticos. Siguiente noticia, y es que para todos aquellos que quieran adelantarse y probar Code Vein para la PlayStation 4 y Xbox One, en sus respectivas tiendas digitales tendrán acceso. Acceso a la demo donde podemos aprender mecánicas básicas para acostumbrarnos cuando llegue el verdadero videojuego el 27 de septiembre. Aclaración importante, desafortunadamente este juego no tiene demo en el PC. Siguiente noticia, y nuevamente le damos una miradita en la PAX West a The Witcher 3. Esta versión para Nintendo Switch que incluye todos los DLC en un solo cartucho de 32 GB, vamos, eso sí que es eficiencia, muestra sus imágenes nuevamente en modo portátil, esta vez con una toma más cercana en comparación al gameplay de GameXplain, nos muestra a detalle cómo se ve esta versión, y si la comparamos con lo mostrado en la Gamescom, llegamos a la conclusión de que hay upgrade, y eso que se está viendo en modo portátil, además de que la captura constantemente se sale de cuadro, aún así se nota el detalle. Magia Pokémon, The Witcher 3 será lanzado para la consola híbrida el 15 de octubre. Les dejo el enlace de este gameplay en la descripción del video para que lo vean completo. Siguiente noticia, y como algunos seguramente ya saben, Ryu Hayabusa ha sido mostrado para Warriors Horochi 4 Ultimate, videojuego que saldrá en occidente para el PC, PlayStation 4 y Nintendo Switch el mes de febrero del año que viene. En esta ocasión nos muestran sus increíbles movimientos y su adaptación a este videojuego Musou. Recordemos que este personaje es proveniente de Ninja Gaiden, y también participa en el videojuego de peleas de Doralai. Como dato curioso, los rumores apuntan a que este mismo será el último DLC del videojuego de peleas Super Smash Bros. Ultimate. Veremos si el tiempo le da la razón a dicho rumor, y si se muestra mañana en el Nintendo Directo. Siguiente noticia, y como todos recordarán, algunas casas dieron sus cifras acerca de cuáles eran los videojuegos más vendidos de 2018 en Japón. Esto en el mes de enero de este año. Bueno, pues ahora Media Create ha decidido hacer su propia lista, en la cual nuevamente Super Smash Bros. Ultimate termina en el primer lugar por encima del Monster Hunter World que acaba en segundo. Luego de eso, absolutamente todo el top 10 está lleno de juegos de Nintendo Switch. Cabe señalar que este segundo lugar le tomó casi un año completo al videojuego de Capcom para ganárselo, muy bien merecido. Pero al Super Smash solo le bastaron 24 días para superar esa cantidad. Siguiente noticia, para los fanáticos de Dave Bautista y Gears of War, el luchador de la WWE conocido como Batista, será totalmente jugable en Gears 5. Recordemos que el luchador es un gran fanático de la serie Gears of War, y ha pedido en muchas ocasiones ser parte del elenco para la película, pero de momento no lo ha conseguido. Aún así, vaya que de alguna manera estará junto a los fans del videojuego, y no es una integración cualquiera. Se podrá jugar con él el 15 de septiembre después de la WWE Clash of Champions. Siguiente noticia, y buenas nuevas para los que esperan el lanzamiento de Call of Cthulhu en Nintendo Switch. La versión digital será lanzada el 8 de octubre en la eShop, pero también han confirmado el lanzamiento del formato físico, el cual todavía no tiene fecha. Siguiente noticia, ¿qué pasaría si les dijera que el desarrollo de Nino Automata corría peligro solo porque a su director no le gustaba levantarse temprano? Un disparate sin dudas, pero así es la realidad. El año pasado, a Yoko Taro le hicieron una entrevista en donde declaró esto. Sin embargo, muchos pensaban que esto era motivo de broma, ¿cómo es que un desarrollador de videojuegos que trabaja en Platinum Games puede darse el lujo de no levantarse para llegar a trabajar a las 9 y media de la mañana? 9 y media, no es tan temprano, hay gente que tiene que levantarse a las 4, a las 5 y media de la mañana para llegar a su trabajo a las 7, eso sí es tortuoso. Sin embargo, Taro afirma que no le gustaba levantarse temprano, y durante un mes tuvieron conversaciones al respecto. Tanto así, que llegó un punto en el que pretendía cancelar el desarrollo de Nino Automata. Todo por su flojera. Recientemente, Taro respondió al comentario de un fan que se preguntaba si estas declaraciones eran ciertas, y nuevamente volvió a afirmarlo, y cito, No puedo levantarme tan temprano, así que pasamos un mes en el que discutíamos constantemente al respecto, y Nino Automata realmente estuvo a punto de ser cancelado porque la hora de empezar era muy temprana para mí, y eso no es una broma. Déjame adivinar, Taro, Juegas en la noche como yo, ¿verdad? Noticia de última hora, gamers. Metacritic le ha borrado los ceros a las notas recientes de usuario. Ha vuelto a tener alta calificación, pero pasó del 8.8 al 90. Y no solo al Astral Chain, sino también al Fire Emblem Tree Houses, que tenía 6 y ahora tiene 8.6. Primer punto. Y antes que otra cosa, se hizo justicia. Segundo punto. Metacritic sí puede modificar la nota, y sí puede deshacer los boycotts. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué no lo han hecho antes? Y cuando vengan las críticas de usuario de Gear 5, que seguro van a intentar hacerle algunos boycotts, también le retire esos ceros, porque ninguno de los juegos que antes he mencionado merece una calificación de cero. Pero esto, ¿por qué se dio? No creo que haya sido por buena fe de Metacritic, más bien se estaba formando una polvareda de todo esto. Ya no solo la gente había reaccionado a este malestar, sino también ya se estaba divulgando por parte de la prensa, y decían, tenemos que parar esto, porque esto afecta, no solo a las calificaciones del Astral Chain, para lo que les importa, sino que también afecta la reputación, que sin contar esto, ha estado muy dañada. Pero definitivamente, esta sería la gota que derramó el vaso, estaba siendo la gota que derramó el vaso, para ya no confiar más en las calificaciones de usuario. Y por supuesto, los que les tienen aversión a este juego, o los que protestan para que estén PlayStation 4 y otras consolas, obtuvieron su merecido. Siguiente noticia, resulta que en una tienda rusa llamada The Console Club, los videojuegos Assassin's Creed 4 Black Flag y Assassin's Creed Rogue Remasterizado, están listados para Nintendo Switch, a un precio de 38,90 euros. Gamers, si esto es verdad, podría valer una fortuna, no, no es cierto, simplemente yo tenía razón al decir que, antes de cualquier otro Assassin's Creed nuevo, nos pondrían el viejito. El Flag 4, que salió para la Wii U, vendió muy poco, así que de alguna manera tienen que recuperarse, tal y como lo hicieron con el Assassin's Creed 3. Pero ya, ojalá a partir de eso, nos pongan nuevos juegos de esta serie, que en cierta forma, lo veo difícil, pero no es imposible. Recuerden lo que hemos visto con The Witcher 3. Siguiente noticia, referente a Damion X Máquina, exclusivo de mechas para Nintendo Switch. Por favor gente, no le vayan a poner cero en Metacritic, solo porque no sale en otras consolas. God Bane, ni Final Fantasy VII Remake, ni Soul Calibur VI, han salido para Nintendo Switch, y no le voy a poner nota roja por eso, ¿verdad? En fin, su productor, Kenichiro Tsukuda, ha declarado ante el medio 4Gamer, los ajustes más importantes que le han realizado al videojuego, después de esa encuesta, donde buscaban la retroalimentación de la gente. Lo más demandado por los aficionados, y cito, era la visibilidad. Muchos dijeron que era difícil ver a los enemigos, por lo que nos centramos en esa parte y lo ajustamos. Pensábamos que sería mejor si los objetos grandes se destacaban con un marcador, y que cuando el jugador estuviera siendo atacado, el marcador apareciera en pantalla, indicando de dónde procede ese ataque. Muchos jugadores dijeron que el tamaño de los textos eran muy pequeños. Lo cierto es que originalmente eran más grandes, pero un error en el código de la demo hizo que salieran más pequeños. Tendrá el tamaño normal en la versión final. Otro elemento que fue sorprendente para mí, fue que mucha gente pidió que hubiera opción de control de movimiento, o un sistema de detección con los quiroscopios. En un primer momento, muchas personas del estudio creían que nadie usaría, esas opciones y que se podían omitir, por lo que nos sorprendió cuando leíamos las opciones. Bueno, es que los sensores de movimiento de los Joy-Con 2 son los de Wii Remote, son mucho más sensibles y precisos. Y colorín colorado, este video se ha acabado gamers, espero les haya gustado y me encantaría conocer su opinión en la caja de comentarios. Nos veremos en futuras entregas aquí en Stargain Games, y si quieren formar parte del crecimiento de este canal, pónganle un pulgar arriba a este video, compartanlo con sus amigos y regálenme una suscripción. Les estaré tremendamente agradecido, porque la TV también es gamer. Un abrazo, beso para todos, y... ¡Chau!